Muy bien, anuncios de la Presidenta de la Nación en la Casa de Gobierno, línea de créditos y quita de aportes patronales que derivan al Sindicato de Camioneros son los dos temas que va a desarrollar la Presidenta, la escuchamos. La verdad que es un día realmente muy especial, porque la verdad que este plan que estamos lanzando hoy y que es un redireccionamiento de subsidios destinados en este caso a tener nuevos sujetos de crédito para la compra de camiones. ¿Qué significa esto? Nosotros habíamos lanzado, vamos a contar las buenas y las malas porque hay que contar las dos, habíamos lanzado un plan que era directamente créditos en el Banco Nación, o sea, vos tenías que ser sujeto de crédito bancario para poder adquirir un camión y realmente no tuvo demasiado éxito. Porque la verdad es que muchísimos trabajadores no tienen las condiciones muy rigurosas que exigen los bancos, pero sin embargo cuentan con los medios para poder pagar un camión. Entonces pensamos y nos rompimos la cabeza con Débora y con todo el equipo para ver cómo podíamos llegar precisamente a los pequeños y medianos transportistas, esos que no son sujetos de crédito, recién habló de los subsecretarios general de FETRA, que son los que transportan fundamentalmente toda la producción cerealera de la Argentina. ¿Cómo podíamos llegar? Y entonces decidimos hacer una articulación diferente o dos ventanillas diferentes, que es la sintonía fina. Por un lado van a estar aquellos que son sujetos de crédito, nosotros vendimos con aquel viejo plan únicamente creo que 15 millones de pesos, 120 camiones para 71 empresas, realmente no nos fue buena la medida porque claro, la mayoría no era sujeto de crédito pero sin embargo podía comprar su camión. ¿Qué dijimos entonces? Vamos a financiar no solamente a través del Banco Nación que te exige todas las calidades que te exige el Banco Central, de acá la miro, me mira muy atentamente la Presidenta del Banco Central, los bancos son muy exigentes en determinados requisitos y si no nos dan crédito. ¿Qué dijimos entonces? Vamos a financiar a las terminales y a sus concesionarias, para que sean ellas las que puedan financiar a sus compradores porque son las que realmente la concesionaria es la que realmente conoce a su cliente. Así como el Banco conozca a su cliente, la concesionaria sabe el cliente que le paga y normalmente los más cumplidores, los que más pagan son por allí los que no son sujetos de créditos para los bancos y teníamos que llegar a eso, los pequeños y medianos con un plan que este año tiene 8.500 millones para comprar camiones y no solamente camiones, saben que hay solamente 3 fábricas de camiones nacionales en la Argentina que son, bueno, una de ellas quien acaba de hablar su CEO en la Argentina, Mercedes-Benz, Agrale e Iveco, sino también acoplados, remolques, semiremolques, que son algo más de 30, está más atomizado, pero son más o menos unos 30 y pico, no quiero nombrar a dos o tres porque si no se va a enojar el resto, pero son unos 30 y pico de productores de camiones y de remolques. Con lo cual el banco va a tener que darle plata a esas 3 terminales y a esos 30 y pico para los que no quieran entrar directamente por la ventanilla del banco, con lo cual Juan Carlos creo que tiene que ser una cosa muy rápida, muy muy rápida, porque acá ya no tenemos que averiguar quién es fulanito, venganito, sultanito, todos sabemos quién es Mercedes-Benz, Iveco y eso lo van a hacer obviamente con todas las garantías, y va a permitir que las concesionarias que están directamente vinculadas a las terminales puedan vender precisamente a los pequeños y medianos productores que son los que conocen la propia concesionaria, porque son los que le compran sus repuestos, los donde hacen los servillos, los camiones, y donde van a renovar o a comprar uno nuevo o a cambiar el más viejo por un usado, porque también en este plan no solamente se pueden comprar camiones nuevos, 0 kilómetros de fabricación nacional, sino también camiones usados de más de 3 años y con tasas muy importantes porque la Secretaría de Transporte va a subsidiar a la tasa en un 7,5 puntos y va a ser inclusive un diferencial para las pequeñas y medianas empresas y para las pequeñas y medianas empresas del norte argentino que también van a tener una tasa diferencial. Con lo cual, bueno, yo quiero decir por ejemplo las cuotas, la tasa inicial por ejemplo para las grandes empresas, si el crédito es directamente ante el Banco Nación, es de 17 puntos, la bonificación del banco es de 1 punto menos 7,5 que bonifica la Secretaría de Transporte, donde lo tengo el secretario, ahí lo tengo, quedaría para las grandes empresas en una tasa muy buena de 8,5. Para las pymes del norte grande la tasa va a ser del 5%, porque del 13 hay una bonificación al 0,5 llega 5%, lo cual realmente son tasas muy convenientes y las pymes del resto del país 6,5. Las cuotas también accesibles en base a estas van a ser a 60 cuotas, 5 años para los nuevos y 3 años para los usados, con tasa fija y con este interés también fijo, con lo cual realmente estamos haciendo un financiamiento muy importante para que toda la gente de FETRA pueda, como verán, hoy la hinchada. Esto va a exigir, porque, Débora, 8.500 millones son 10.000 camiones, pero si ustedes tengan en cuenta que la producción total anual entre las 3 fábricas es de 12.500 camiones año, entre las 3 fábricas, y con este primer año 8.500 van a poder vender 10.000, obviamente por allí no van a poder vender los 10.000 porque es mucha la producción, pero esto, y como esto va a ser permanente porque es un goteo que viene fundamentalmente del fondo del gasoil, siempre va a haber financiamiento en ese fondo para que pueda haber renovación de flota, que significa además también ahorrar combustible, porque un camión nuevo ahorra combustible, funciona mejor, contamina menos, da más seguridad en las rutas también porque está nuevo, o sea, en realidad generamos condiciones para que todos mejoren, para que las grandes terminales sigan invirtiendo en producción, sigan contratando gente, como decía recién el presidente de Mercedes Benz, que agregaron 300 trabajadores más, y en semirremolques y remolques la producción anual es de 20.000 más o menos, así que creemos que vamos a dar un muy fuerte impulso. Yo creo que todo depende, Juan Carlos, que el Banco de Naciones esté muy ágil, muy ágil, y después que estén muy ágiles las terminales y las concesionarias. Así que muchachos, ya saben a dónde tienen que ir a patear la puerta, porque... No, porque es mucho, realmente porque es mucho el esfuerzo que uno pone pensando, armando y después las cosas se van, digamos, complicando por la burocracia. Acá en este caso tenemos solamente tres grandes terminales que pueden ser fondeadas y una treintena de fábricas de remolques acoplados que son súper conocidas por el banco que pueden ofrecer buenas garantías. Y luego las concesionarias que trabajan con sus terminales en el financiamiento, lo harán con créditos prendarios como normalmente se trabaja en el sector, pero que va a permitir que se pueda... Porque muchos no son sujetos bancarios en el término de todos los requisitos que se requieren. Por eso para nosotros era muy importante, porque nos había quedado un sabor amargo con la mesa anterior que no habíamos podido vender todos los camiones que queríamos, pese a que las grandes empresas han renovado la flota y hoy las grandes empresas argentinas en materia de autotransporte de carga son de las más modernas de toda Latinoamérica. Lo mismo que los micros en larga distancia, estamos en una antigüedad de unos tres años y medio, cuatro años, y en los de corte y media bajamos de siete años de antigüedad a cinco, si mal, a cinco. ¿No es cierto, Julio? Con lo cual realmente tenemos una renovación de flota más que importante, ha sido a partir de una política que ha planteado los subsidios, ha planteado una política de crédito y fundamentalmente hay que transportar, porque yo puedo tener crédito, puedo tener el camión, pero si no tengo nada con qué cargarlo arriba porque nadie me demanda nada, nadie produce nada, está claro que esto es un círculo virtuoso. Y lo que queríamos hacer es esto, un círculo virtuoso. Y lo que queremos repetir esto luego con el esquema de la maquinaria de metal mecánica para tener una suerte de Finame. Finame es un famoso programa que siempre nos demandaron nuestros empresarios que tiene nuestra hermana República del Brasil y que consiste fundamentalmente en lograr financiamiento para el comprador, o sea, financiar la demanda, de eso se trata. Lo que estamos haciendo ahora con esto es financiar la demanda a través de dos ventanillas. El que ya es cliente del Banco Nación va al Blanco Nación y si no es sujeto de crédito va a la concesionaria donde tiene que su terminal le va a dar a esa concesionaria el dinero para fondear y para poder comprar el camión. Creo que con esto estamos contribuyendo a todos los sectores, al sector también, un sector tan dinámico como es el sector exportador cerealero, no para la soja. Parece que, ¿se acuerdan cuando decían que iba a estar, llegó un momento que decían que iba a estar a 2 pesos y que nos iban a quedar a 2 kilos porque había sequía? Sí, todo por 2 pesos era creo, pero bueno, afortunadamente no se cumplieron esas cosas agoreras y vino la lluvia y la soja sigue subiendo, aprovechen ahora, no sean angurrientos, yo sé lo que les digo, miren que el oso muere por goloso como dice en el viejo refrán, estoy muy campera últimamente. No, la verdad que estoy muy contenta por haber llegado finalmente a esto que nos contó, esto parece muy fácil lo que estoy contando en dos o tres o cuatro palabras, pero realmente nos costó mucho armarlo y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. Ayer estaba muy contenta también porque recibí al CEO internacional de FIAT, el señor Sergio Marchionni, que bueno, saben que ahora tenemos en el país, estamos armando las New Holland que son sembradoras y tractores, bueno, son de ultimísima tecnología y bueno, están invirtiendo en el país, están también con créditos del Bicentenario que estamos dándole para que puedan invertir y realmente sustituir importaciones. Y también estuvimos con gente de Salta, de Salta que tiene inversiones también aquí en la provincia de Buenos Aires y que es una fábrica muy conocida, muy tradicional en la Argentina, Cerámica Alberdi. ¿Quién no conoce Cerámica Alberdi? Y bueno, me vinieron a comunicar, yo inauguré en Salta la segunda línea de producción a la cosa de año, año y medio más o menos, un año o un año y medio. Y ahora me vienen a anunciar que en octubre estarían inaugurando la tercera línea de producción llegando a 27 millones y medio de metros cuadrados de cerámicos de primerísima línea, que además se están exportando muchísimo a Paraguay, a Brasil y realmente sustituyendo importaciones, generando un trabajo inédito en zonas inéditas, fábricas de cerámicas en pleno corazón del norte argentino y también con un emprendimiento de un parque industrial, porque tienen otra división dentro del propio grupo, que es Alberdi Desarrollos, un que es hermoso, que acá les muestro el polo industrial Ezeiza, que sería el parque industrial número 298 de los 80 que había en el año 2003, van a inaugurar un parque, un polo industrial impresionante en Ezeiza también este año, que ya lo tienen prácticamente todo vendido y me decían que han comprado 150 hectáreas más al lado para hacer otro parque industrial con alta tecnología y me decían la terrible demanda de las pymes, que es la gran apuesta que hemos hecho nosotros y que seguimos haciendo en el gobierno. Que todas las pymes, que claro, pymes que por allí eran pequeños emprendimientos familiares y habían quedado en medio de la ciudad, en un barrio, finalmente su expansión las torna inviables en medio de la ciudad y el requerimiento prácticamente son todas pymes, ya todas ocupadas en este primer parque y ya demandando para un segundo parque industrial. Yo creo que en este 2012 vamos a pasar los 300 parques industriales. La verdad que para mí siempre tengo el orgullo de decir que no debe haber lugar mejor para un presidente que estar en una fábrica o abrir una fábrica porque eso es abrir vida, esperanza, ilusiones, posibilidades de vida, capacitación, lo que tanto nos faltó a los argentinos durante muchísimo tiempo. Así que hoy con las pymes de los camiones, ya saben, lo de la patear puertas se lo dije en serio y si hay que patear otra cosa también. Porque los funcionarios, imagino los títulos de mañana, la presidenta quiere que se agarren a patadas, no, simplemente es una metáfora que empleo para que realmente todos seamos guardianes de las cosas que estamos haciendo, porque no basta con que en la cabeza de un país se tome una decisión, luego esas decisiones tienen que bajar, tienen que ejecutarse y no solamente tienen que ser responsables los funcionarios, que por supuesto son los primeros responsables, sino que también cada uno de nosotros en vigilar que las cosas que se dicen se hagan y si no se hacen o no hay algún error acercarse a decir, no, mira, esto no está saliendo bien, hay que modificarlo, hay que ir por este lado, hay que ir por el otro, porque en realidad no somos perfectos, nos equivocamos porque hacemos, eso sí, nos equivocamos porque hacemos, los que no hacen nada no se equivocan, esto ténganlo muy claro. Así que bueno, nada, darles... La verdad que estamos muy contentos de poder hacer este anuncio y bueno, a ver cómo renovamos esos camiones y nos subimos a camiones nuevos y Juan Carlos, adelante, fuerza en vacunación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Señoras y señores, con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, damos por concluido el presente acto. Muchas gracias.